Con tapetes multicolores realizados con flores, granos y acerrín, artesanos italianos festejaron la fiesta del Papa, la celebración de los santos patronos de Roma, Pedro y Pablo. Desde la noche del miércoles 28 de junio, los artistas trabajaron en varias imágenes colocadas en la Plaza Pío XII, justo frente a la Plaza de San Pedro, donde Francisco celebró una misa multitudinaria. Los seis cuadros con diversos motivos, entre ellos la imagen de la Virgen de los Desatanudos, muy venerada en Buenos Aires y favorita de Jorge Mario Bergoglio, captaron la atención de turistas curiosos y fieles. Una de las obras fue dedicada a las poblaciones italianas de Amatrice y Norcia, golpeadas hace algunas semanas por un violento terremoto. Conocida como la Infiorata, la manifestación histórica llegó a su séptima edición. La primera de estas actividades data del año 1625, cuando el responsable de la florería vaticana, Benedetto Dre y su hijo Pietro quisieron rendir homenaje al Papa Urbano VII con una serie de obras en forma de mosaico. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.